Si tú supieras cómo yo me siento, cuando tú me tocas a mí Hay no chura, locura, fresura, corazón, tú eres la dura No para el sexo, lo quieres lento Cuando me activas, nena, no puedo parar de tocarte No para el sexo, lo quieres lento Cuando me activas, nena, no puedo parar de tocarte Si tú supieras cómo yo me siento, cuando tú me tocas a mí Hay no chura, locura, fresura, con razón, tú eres la dura Si tú supieras cómo yo me siento, when you're touching me Hay no chura, locura, fresura, con razón, tú eres la dura Hey, shorty, échate pa' allá, yo te tengo miedo, siempre te desagasta Tú me tiras en tu cama, ya sé conmigo lo que te da la gana Ya yo sé de dónde viene tu fama, es que tú abusas cuando un hombre te ama Gitana, bacana, tiene control y el billete me saca Hey, 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 vamos a hacerlo y sin control, se está sintiendo el vapor Perdimos el control, oh, nylon Hey, 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 vamos a hacerlo y sin control, se está sintiendo el vapor Perdimos el control, oh, nylon No para el sexo, lo quieres lento Cuando me activas, nena, no puedo parar el dedo perder No para el sexo, lo quieres lento Cuando me activas, nena, no puedo parar el dedo perder Hey, 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 hey No para el sexo Lo quieres lento Cuando me activas, nena No puedo parar de tocarte No para el sexo Lo quieres lento Cuando me activas, nena No puedo parar de tocarte Mira loca, tu cuerpo me provoca Y esa bocota que tu tienes me sofocas Tu lo sabes que no vamos a toa B.Y.T. Are you ready for mama? Yo te quito el traje, vamonos Al ritmo salvaje, siente la presion De mi party, oye DJ Sigue la cancion y no pare Ey, 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 vamos a hacerlo Y sin control, se esta sintiendo El vapor No para el sexo Lo quieres lento Cuando me activas, nena No puedo parar de tocarte No para el sexo Lo quieres lento Cuando me activas, nena No puedo parar de tocarte J.C., I told you I was coming wrong Si tu superas como yo me siento Cuando tu me tocas a mi Hay toxura, locura, frecura Corazón, tu eres la pura Yo se que es difícil llegar donde he llegado Pero no se preocupen Que yo lo represento Yo se punisho Y yo se use Pero no solo No solo Yo se preocupo Yo te amo Y yorega Quiero Quiero